El centro de bebidas y la cava de vinos de KitchenAid son lo máximo. Puedes tener vino blanco, rosado y tinto en un mismo lugar con diferentes temperaturas. Y el centro de bebidas puedes tener champán, cerveza y refrescos. Y con esto vamos a hacer una receta de mejillones con vino blanco que va a quedar del ordinario a lo extraordinario. Pon mucha atención. Uff, qué recetaza. Un kilo de mejillones. Un cuarto de cebolla morada. Tres dientes de ajo. Tres cucharadas de aceite de oliva. Cien gramos de perejil. Una cucharada de sal de colima. Doscientos cincuenta mililitros de vino blanco. Cien mililitros de crema y trescientos gramos de queso crema. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a picar esta cebolla morada bien finita. Entre más finita, mejor sabor vamos a llegar a tener. Posterior a ello, nos vamos a laminar nuestros ajos porque esto le va a dar un gran perfume y retrogusto. Vamos a poner en una olla el aceite de oliva y vamos a empezar a dar fritura a estos ajos. Qué rico que está. Vamos a poner nuestra cebolla. Ya está empezando a oler esto tremendísimo. Una vez que lo tenemos, ahora vamos a agregar nuestros mejillones a saltear un poquito y después vamos a verter nuestro vino blanco. Mira nada más que esto es un poema, caray. Vamos a taparlo y ahora sí nos vamos a picar perfectamente bien nuestro perejil. Se lo vamos a agregar con un poco de sal el perejil y a seguir moviendo. No saben el aroma de esto. Ahora vamos por el cremoso. Vamos a ponerle al queso crema en nuestra batidora Kitchener y después vamos a poner nuestra crema. Y poco a poco vamos a hacer este cremoso tan rico que vamos a poner en nuestro plato. Lo va a acompañar, va a quedar delicioso. Un poquito del perejil que ya picamos y ahora sí lo vamos a reservar. Vamos a servir nuestros mejillones y después un poquito de nuestro queso crema. ¡Qué delicia! Si a ustedes no se les está antojando hay algún problema aquí. Ya nada más ponemos el jugo, decoramos con un poco de perejil y listo.